¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal y como pueden ver por título, hoy día es una colaboración, así que esta colaboración es con mi amiga Cris y bueno, acá abajo les voy a estar dejando el canal. Se trata sobre hacer un maquillaje con piedritas en la parte de abajo, bueno yo le puse dos, aunque la primera así es como que más grande, pero quise hacerlo los ojos así tipo ahumadito y que se vean como que los ojos más grandes. Así que chicas espero que les guste este maquillaje, no te olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó y no te olvides de mirar el video completo, bueno no completo, al menos algo si quieres adelantelo, no hay problema, pero bueno. Así que chicas les mando un besito grande y espero que les guste este tutorial, así que les espero hasta el final. ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Vamos a comenzar este maquillaje, así que voy a usar rápidamente mi corrector y lo vamos a aplicar en el párpado. Yo utilizo corrector como base de sombras, pero también puedes utilizar tu primer especial. Bueno chicas voy a estar usando esta paletita de YC Collection y voy a tomar este color de aquí. ¡Ay no, me trae en el ojo! Bueno, vamos a usar este color, lo que es en el hueso de la ceja, en la cuenca, como lo llamen. Vamos a utilizar este color como de fondo. Puedes utilizar incluso uno más clarito, pero yo voy a utilizar este. Estoy usando, voy a estar usando otro color que va a ser uno muchísimo más oscuro, que es esta misma paleta. Voy a tomar con... ¡Ay! Espérenme. Lo vamos a aplicar... En los laterales. Un poquito aquí. Y otro poquito acá. ¿Ok? De esta manera. Así. Sin tocar la parte del centro del párpado móvil. La voy a agarrar con la brochita más chiquita. Con esto vamos a dar un poquito más de intensidad. Pero como hemos agarrado una brocha más grande, entonces no agarra mucho los colores a veces. Los agarra, pero los aplica más sueltos, más suave. Entonces yo estoy aplicando con una brocha más pequeña, que esto como es la misma sombra, la vamos a dar un poquito más de precisión. ¿Ok? ¿Pueden ver? Ok. Todavía no estoy difuminando la parte de lo que es arriba, alrededor, todavía. Porque todavía quiero trabajar en estas partes. ¿Ok? Y no te me vayas a olvidar de ese detalle y de pintar abajo. Ya que estamos utilizando esta brocha grande, perdón, la pequeñita, vamos a hacer esto. Y también la parte de aquí. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Voy a cerrar un poquito mi puerta, chicas, porque como estoy escuchando música a lo que he estado cocinando. Y bueno. ¿Vieron? Bueno, ya que tenemos los colores, como pueden ver, esto nos va a ayudar a hacer nuestros ojos más grandes. Estos colores que estoy utilizando ahorita son colores mate. Y bueno, ahora para rematar todos estos colores, voy a utilizar este de aquí que es más oscurito. Bueno, no sé, pero este de aquí voy a utilizar para poder difuminar. Y entonces voy a agarrar un poco de este y vamos a difuminar. Ahí me encanta hacerlos como que un poco extendido, como para el ojo hacerlo un poco más dramático. Y ustedes ya me conocen, yo soy, yo no me llamo Pau, sino que me llamo Transformer. Así que, ya saben. Ya que he difuminado, vuelvo con la segunda sombra para darle un poco más de precisión aquí abajo. Porque es donde yo quiero concentrarme aquí. Ya después, si necesito, ustedes le pueden poner cualquier color, chicas. Pueden poner cualquiera. Por eso que esas partes las estoy dejando para después. Es que estoy pensando hasta ahorita qué color poner. Bueno, chicas, ahora que ya tenemos esto, vamos a usar este color de aquí. Que es de la paleta de Super Nube de BH. Y vamos a tomar estos colores. Este color sí es brillosito, sí es satinado. Entonces, vamos a aplicarlo a toquecitos. Vuelvo con la segunda sombra para que no se vea como que de dónde comenzó el color. ¿Vieron? Ahora, en la parte de abajo sí le voy a poner otro color porque quiero hacerlo así. ¡Ay, mamá, no de frío! Uy, este aire acondicionado que la verdad parece... Mira, mis chicas, ahora en la parte de abajo voy a utilizar este color verdecito que se llama Pisces. Vamos a colocarlo aquí abajo. Y lo vamos a difuminar con los colores de alrededor. Es uno verdecito. Igual acá. Ahora voy a utilizar este lápiz que es un color menta. Que es de Makeup Geek. Miren locochón es este. Es bueno improvisarlo para que después no lo estén diciendo. ¡Piana! ¿Ok? Difuminamos esta partecita. Le vamos a poner un toquecín de brillito. Que es cualquier brillito que ustedes tengan por ahí. Lo pueden poner. Esta de aquí me la regalaron. No sé si fue en Perú o en México. No sé quién me lo regaló. Bueno. Ahora voy a tomar cualquier sombra crecea cremita. De la paleta de YC Collection voy a utilizar. Y la vamos a poner en el hueso de la ceja. Lo voy a estar usando solamente a toquecitos. Para ya no remover más esa sombra que ya hemos puesto. Aquí vamos a difuminarlo a toquecitos en estas partes. Para que vean ahí para que se vea bien este ahumadito. Ok. Ahora si es que ustedes quieren pueden poner delineado. Pero creo yo que no lo voy a hacer. Solamente voy a pasar bastante máscara. Nada más para que las pestañas no se vean como que un poco polvosas. Porque a veces se nos ensucian un poco las pestañas. Con las sombras. Entonces voy a tirarlas para abajo ahorita. ¡Uy! Me manché. Y luego empiezo a pintarlas. A este maquillaje le voy a poner estas piedritas. Ok. Y vamos... Todavía no sé qué pestañas voy a poner. Creo que voy a poner unas que son nuevas. Estas piedritas son en tornasol. Aunque son un poco grandes. Pero no importa. Le voy a poner... Ok. Y bien concentrada estoy yo poniendo la piedrita. Parecen mil lágrimas. Las pestañas que voy a utilizar son de estas de aquí a que son nuevas. Son de... Scandal Lashes. Creo que esas voy a usar. Creo. Así de eso chicas voy a sacar... El polvo... Translúcido. Bueno chicas yo le puse otra piedrita chiquititita. Y al final... Le voy a poner un poquito de destello. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es contorno. Me encantaron estas pestañas. Déjenme decirles que... Son bellísimas. Son de Scandal Lashes. Son una marca que... Bueno me envió estas pestañas que están muy bonitas. Ahora voy a checar mis cachetes. Chicas ahora voy a utilizar mi iluminador. Y es la paleta de Huda. Estoy combinando los colores. Me gusta combinarlos. Ahora voy a estar utilizando esta máscara de pestañas. Que es de... La Splash. Y esta de acá es un verde oscuro. Así que yo le voy a poner un verde oscuro. A mis pestañitas. Para mis labios. Ustedes le voy a poner el color que ustedes gusten. La verdad chicas. Yo voy a delinear con este lápiz. Que es el... A ver... Sugar... Sugar... Sugar Spice. Este. El labial que voy a tomar es... Este. Que es el de... Gerard. Doe. 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 Chicas, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este maquillaje Y si te gustó no te olvides de regalarnos un dedito arriba Suscribirte al canal Así que esta ha sido nuestra colaboración con Cris Así que bueno, no te olvides de checar también la cajita de información Así que chicas, espero que les haya gustado el maquillaje Porque yo lo quise probar con peluca Y lo quise probar así con el cabello normal Con una colita Así que les mando un besito y muchas gracias por ver